En este vídeo te voy a mostrar los diferentes tipos de casas que hay en Minecraft. Moderna, rústica, no sé, medieval, etc. Hay bastantes tipos de casas y hoy te voy a mostrar algunas que tenemos en todo este Ream que llevamos. Así que, seguidme por acá que vamos a ver. Bueno, lo primero, esta sería una casa que le hicimos hace mucho, mucho, mucho tiempo. Va, hace mucho tiempo, hace 10 días, 15 días, como mucho. Cuando empezamos a estar Ream, este Ream tiene 1020 días y lo empezamos hace eso, hace 15 días, más o menos, aproximadamente. Y nada, esta fue la primer casa. Esta es una casa de madera, no es la gran cosa. Es una casa chiquita, era para, bueno, para poner cosas, viste, era lo necesario. Acá camas, por eso decía acá dulces sueños y se quedó esto. Camas, chest, acá iba una mesa de encantamientos. Acá, si no, también teníamos camas también. Bueno, esta era nuestra casa en el principio. Y después lo dejamos y quedó como un establo. O sea, después lo tenemos que arreglar y va a quedar como un establo. O lo vamos a quitar, no sé. Después, bueno, por acá tenemos el portal del Nether, que le hicimos este diseño de Lend. Que nada que ver el Lend con el Nether, pero, qué sé yo, está lindo, está guapo. Me gustan las Enrots, que están así, viste, tipo, en el techo. Muy bueno. Y bueno, les voy a mostrar el primer diseño de casa, que acá va a haber diseños de todo. Y vamos a empezar por este estilo de casa, que es una casa moderna. Las casas modernas casi siempre se hacen con el cuarzo y también con la... Con la terracótano... Bueno, ¿cómo era? Con el concreto negro. La mayoría de casas modernas se hacen con ese tipo de material. Concreto negro, gris, etc. Bueno, te muestro la casa moderna, que sería esta. Tiene una cúpula allá arriba, ahora van a saber por qué. Y un faro que te da velocidad. ¿Ves? Acá te da velocidad. Speed. Speed. Bueno, eso. Esta es mi casa. Esta es la casa de Angeli Sumi, como bien leen acá. Está muy linda. Tienen acá estas flores. Estas flores son muy brosas. O sea, mira estas flores. Mira esta... ¿Alguien sabe cómo conseguir estas flores? O sea, alguien del chat sabe cómo conseguir estas flores. Respóndamela ahí. Bueno, eso. Está muy piola la entrada. Muy piola. Bueno, acá tenemos alfombra. Después tenemos que iluminar acá abajo. Y... Nada, acá tenemos un... Un disco de música. Por acá más luces. Después esta es la sala de pociones. Ay, mira. Y acá están las tres Willow Rose que le regalé a... Ajá. A Sumi. Sumi fue la creadora de esta casa. Yo le pasé todos los materiales. Mira esto. Muy lindo. Esta pared es muy linda. Y bueno, ahí también es muy lindo eso. Bueno, después por acá si bajamos. Tenemos... Esta es la sala de cofres. Está todo súper hiper mega bien ordenado. O sea, esta es una sala de cofres. Mira. Con todo súper bien ordenado. Los marcos. Todo. Y si no querés algún ítem... ¡Pah! Lo tiras acá en el cactus. Que desaparece totalmente. Bueno, eso. O sea, está muy bueno. Muy bueno está esto. Muy bueno. Todo súper hiper mega ordenado. Bueno, eso. Así que ahí está todo súper perfecto. Hay una banda de hornos y todo listo. Después, si vamos por acá tenemos una librería. Tenemos una enchente en table para... Bueno, bueno. Justamente para lo que sirve. Que es encantar. Así que nada. Si tenemos nivel 30 podemos encantar tranquilamente. Por acá tenemos más libros. Acá... Bueno, esto. Nektag. Y otros libros más. Por acá tenemos una salida. Ahora después les voy a ir a mostrar qué se hace con eso. Por acá tenemos una zona como más de... Como por... Un jardín como dentro del hogar, ¿viste? No sé. Está lindo como para verlo de vista. Y no sé por qué ahí está una cama. Después le voy a preguntar a Sumi. Después acá tenemos como un escritorio para ver allá. Está todo muy piola. Y después por acá tenemos a Angelic. Que es nuestra hija. Así que eso está muy, muy piola. Eso. Después por acá dice Luna de Miel. Por acá tenemos la cama. Es una muy buena cama, ¿eh? O sea, creo que es un muy buen diseño de cama. Estoy muy contento, la verdad, con este diseño de cama. Igual después le vamos a hacer más cosas. Muy contentos. Después por acá. Acá no sé qué hacer. Miren chicos, si me pueden ayudar. Acá tenemos la cama, la habitación. Y después acá. Acá qué se le puede hacer. ¿Qué podemos hacer por acá en el medio más o menos? Los leo en los comentarios. Eso. Por acá tenemos una terraza. Muy linda la terraza. Mira esta salida de la terraza. Muy linda. Acá no sé si después poner macetas para que quede mejor. ¿Viste? Tipo macetas como plantas ahí. Tomi piola también. Acá hay una segunda terraza. Bueno, acá y tenemos una banda de gatos. Porque a Sumi le gustan mucho los gatos. Eso. Y nada. Después por acá también tenemos esta zona que era la... No sé, parece como un invernadero. No sé si es invernadero la palabra. Pero es una buena zona. Es una zona de cristal. Como una cúpula de cristal. Y en el medio le pusimos acá un beacon. Entonces, con este beacon podemos ir con velocidad, con speed, por toda la casa. Y encima queda re bien. Que justo en el medio esté. ¿Viste? Y bueno, acá tenemos mucha miel. Mucha, mucha, mucha miel. Ahora capaz no salen porque es de noche. Pero cuando es de día empiezan a salir todos. Bueno, eso. Casi siempre también tenemos andorches para poner. Y nada, eso. Ahora sí, vamos a ir por la puerta trasera. Así que, tuqui, tuqui. También muy buenas las placas de presiones. Ahí tenemos dos flores más. Las placas de presión muy buenas, ¿eh? Bueno, acá tenemos los diferentes tipos de cultivo. Trigo, patatas, sandía, un poco de todo, ¿no? Bueno, zanahorias, más trigo, remolacha, el melón. ¿Cómo se llama esto? Cacao y una calabaza feliz. O sea, está muy peor ahí acá. Cerdos, vacas, ovejas, pollos. Una banda de cosas. Es increíble qué lindo que quedó esto. Esto quedó excelente. Así que eso, muy lindo. Y allá también hay un hongo. Y bueno, después por acá tenemos que aplanar. Tenemos que aplanar y hacer como una tipo de escalera y ya estaría terminado. Y creo que por allá hasta también podríamos poner nuestros nombres. Sí, quedaría genial. Bueno, eso. Y así quedaría desde lejos. Está muy piola. Ah, justo se acaba de venir Sumi, que es la chica que creó todo esto. Hola, Sumi. Hola, Silito. ¿Cómo te va? Estoy haciendo el video de todas las diferentes casas que hay en Orream. Nada, no pasa nada. Y bueno, ahora vamos a ir a una casa de otra chica. Que bueno, hay diferentes casas también, ¿eh? Bueno, ahí ya les mostré el estilo moderno. Que, como ya saben, se hace con cuarzo. Bueno, estos pasillos del nether también. Estos los hice yo. Que, bah, le hice el piso, ¿viste? El camino lo hicieron ellos, que era de uno, de uno. Y después, nada. Lo hice yo. Tipo, amplié la zona. Lo puse en buena altura. Y le puse hielo y botones. Los botones, que mucha gente pregunta, es para que no se spawnen mobs. Bueno, y acá estamos en otra base, que es la base de cristal. Y estamos ahora con el estilo rústico, se podría decir. O estilo medieval, da esa impresión, esa es la impresión que me da a mí cuando vengo a este lugar. Primero, bueno, acá tienen una decoración del portal del nether. ¿Qué les parece? Además, con este cielo queda hermoso. Decoración del portal del nether. Después, por acá, tenemos un puente. Me voy a poner en las elitras, por las dudas. Así que eso. También me voy a poner en poción de fuerza, por las dudas. Si alguien me quisiera matar, no creo, pero por las dudas yo siempre estoy atento. Así que eso, a ver si se cargan los chungs. Perfecto, ¿ves? Y acá está, montaña de baby. Bueno, eso. Esta es una mini muralla, que después toda la montaña que es de baby, la va a llenar con esta muralla. Hasta ahora tiene esto nomás. Pero después la va a llenar todo con esa muralla. Bueno, lo que vinieron a ver, la casa. La casa es así, miren. Esa es la casa de baby, ¿ves? Es un estilo rústico de madera. No sé si decir... No, nórdico no es. Pero es un estilo... Es un estilo rústico de madera. Bueno, acá está. Bueno, ¿ven? Esto es para que vean diferentes tipos de decoración, para que se inspiren. Para que... Para que vean más o menos cómo son las decoraciones con madera, lo que pueden hacer. Esto está genial. Esto está genial. No es funcional. O sea, yo no recomiendo poner una mesa de encantamientos así como está acá. Porque no llega a nivel 30 ni ahí, ni a ancho. Pero de decoración se ve muy bien. Muy bien. Eso. Después por acá tiene esto. Cocina. En dormitorio. Un bloque de diamante. Un pico. Y nada, eso. Es muy acogedora. Es bastante chiquita. Pero funciona. O sea, sirve. O sea... Está para eso. Después por acá un coso... Un coso. Un coso extra que les puedo mostrar. Sería esto. Que sería como un establo que hizo ella. Bah, cómo no. Es un establo. ¿Qué hizo ella? ¿Ves? Este es un establo. De hecho, allá hay un jugador. Y nada de eso. Este es un establo que hizo ella. Si pasamos por acá... En acá tenemos muchas cosas. O sea, es un... Ah, bueno. No es solamente un establo, sino que también es para poner animales. Por ejemplo, acá tiene ovejas. Vacas. Y... Caballo hasta ahora. Un solo caballo. Está bien. Y después allá tiene cofres. A ver qué son esos cofres. Ah, son cofres como para... Para animales. Cuero. Huesos para lobos. Cosas de caballo. Bien. Y después creo que por acá... ¿Se puede acceder por acá? No, no se puede. Listo. Después también por acá tiene un acceso... Hacia una zona que da en la parte superior. Y acá está un jugador que se llama Kabe. Y no sé qué vendría haciendo esto, pero... Se ve como una mini casa de Kabe. Así que nada de eso. Vámonos. Así que bueno, está lindo el establo. Está muy lindo. Está muy lindo el establo, eh. Está muy lindo. ¿Qué les parece? Bueno, eso. Después, otra casa que les podría llegar a mostrar... Sería esta mismo. Hay una casa que creo que es de Ketox, que se llama. O Champ. Bueno, ¿qué es esta? Que está en construcción. Pero bueno, yo como les digo, les muestro distintos tipos de casas, ¿viste? A ver. ¿Y si le disparo ahí con un arco? Buenísimo. Amigo, estás construyendo y de la nada te disparan con un arco. No se dan ni cuenta ni quién es. Bueno, eso. Acá está esa Champi, está construyendo su casa. Y bueno, está construcción. ¿Qué sé yo? Supongo que es un estilo... No sé qué estilo es. Pero bueno, es de piedra. Así que nada de eso. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver. No sé si sabe dónde estoy. Pero bueno, eso ahí viene. Y bueno, por allá también tenemos un puente. Que les puedo mostrar otra cosa. No sé si me vio. Creo que no me vio, eh. O sea, creo que se quedó con la duda. ¿Qué pasó, amiga? O sea, no se enteró de nada. No se enteró de nada, amigo. No se enteró de nada. Fue buenísimo. Después acá tenemos un puente. Este puente está muy lindo. Porque hasta tiene... Acá las... Como dos estructuras que lo sostienen. Miren, miren esta imagen. Miren si esta imagen no es linda. Más a la noche. Esto es genial a la noche. Miren si esta imagen no es linda. Esto es para tomar una foto. Y tenerlo de fondo de pantalla en... No sé, en algo. Lástima las antorchas. Esto no me gusta. Que estén acá en el piso. Pero después... ¡Ay, qué lindo! Bueno, eso. Vamos a apurarnos un poco. Que nos quedan dos casas. Después, por esta zona. Tenemos la casa de Michael N. Gamer. Hay que recalcar el gamer. Bueno, eso. Acá tenemos la zona de Michael N. Gamer. Y... Y nada. Esta es una casa que acá dice que está en construcción. Pero bueno. Acá está. Es una casa también rústica. Acá tiene una cama. En cofres. Después, bueno. Ahora muestro lo que tiene por acá. Acá... Ah, sí. Le falta el techo, ¿eh? Acá le falta el techo. Acá tiene una mesa de encantamiento. No sé qué pasó ahí. Ah, creo que se le había quemado la casa. Y acá una terraza. Que nunca vi una terraza con estas formas de escalera y eso. Supongo que será para poder irte rápido. Pero bueno. Eso. Y después por acá tiene un generador de lava. Dos generadores de lava, de hecho. ¿Ves? Pone lava arriba. El coso acá. La puntita está acá. Y pumba. Lava. Eso. Después, ese ruido que están escuchando de fondo son las vacas. A ver. Tienen una banda de vacas. Una banda. Creo que ya lo mostré en algún video. ¿Ves? Tienen muchas vacas. Muchas vacas. Así que bueno, eso. Eso fue la base de Baby por ahora. La base de cristal. Que bueno. Que es la que más o menos le está poniendo más esfuerzo a esto. Pero bueno. También es porque es una de las personas que más juega. Y una de las personas que se instaló primero acá. Por ejemplo. Allá otro jugador que está construyendo. Justamente esta construcción. Porque en hace poco vino a vivir acá. No estaba indeciso dónde vivir. No sabía si vivir con Leo. Que es otro jugador que ahora vamos a ver. O por dónde. ¿Viste? Acá tenemos unos cultivos también. Que son súper lindos. O sea. Miren pasear por acá en los cultivos. Acá la maté a esta chica. A Baby la maté hoy acá. ¿Me arrepiento? Nada. Así que nada. Vamos por acá. Y vamos a ir acá al portal. Y les voy a mostrar otra casa más. Que bueno. Esta ya sería la última. Bueno. Esta le pondría que es una base estilo rústico. Y la que vamos a ver ahora. Va a ser estilo medieval. Creo que sería estilo medieval. O tirando a ese estilo de esa época. ¿Vieron? Así que eso. Vamos a ver qué onda. La última casa. Que es el Leo. Que está en construcción. Y se ve que va a ser grande. O sea. Tiene pinta de que va a ser el típico castillo. O algo así. ¿Viste? Ahora vamos a irnos por acá. Vamos a dar vuelta al barco. Dale barquito. Está listo. Tuki. Tuki. Qué lindo es el hielo. Es muy lindo el hielo. Igual fue cansador hacer todo esto. Fue mucho hielo el que tuve que hacer. Fue mucho hielo el que tuve que minar. Que tuve que poner en shulkers. Todo eso. Franco es el amigo de Martín. Creo que vive con él. Bueno así que eso. Bueno acá en estos puntos. No sé si sabían. Pero en los que son 3 de altura. Se puede hacer esto. Agarramos la elitra. Le ponemos así. Y pueden ir así de esta forma. Entonces. No te gastas corriendo. ¿Ves? Y ahí llegas rápido. Bueno acá ya dejo el elitra. A ver. Tengo más cohetes ¿no? Sí. 64 firewalls. Más joyas. Y bueno. Y acá en las zonas donde son así. De 2 de altura. Podemos saltar ya con el espacio. Sin mantener pulsado el espacio. Sino que hay que spamearlo. Para correr más rápido. Cuando corres. Si spameas el espacio. Y tenés un techo. Vas más rápido corriendo. Que simplemente. Manteniendo pulsado el espacio. O que corriendo normalmente. Así que eso. También les digo por si. No sé. Están en un pvp. Y les está siguiendo alguien. Eso sirve. Por ejemplo con un árbol. Cuando tiene 2 de altura. Aprovechan ahí como un. Como un poquito de turbo. ¿Viste? Y van un poquito más rápido. O si usted es personal. También sirve. Ok. Listo. Estamos en la base de Leo. Y de esto les hablaba. ¿Ves? A ver. Voy a tirar un. Por el portal está mal posicionado. O sea. El portal de Leo está mal posicionado. Después creo que lo tendría que poner bien. Para mi gusto está mal posicionado. Cada uno hace la base como quiere. Pero para mi gusto está mal posicionado. ¿Por qué? Porque esta no es la entrada. La entrada es acá. Miren. Miren. Ahí está la entrada. Esta es la verdad. La entrada. ¿Ves? Por acá se entra. Bueno. Esto está haciendo. Y bueno. Esto es lo que me da. Típico castillo. O. Típico. No sé. Una zona de eso. De medieval. ¿Viste? Algo grande. Que está haciendo. Bueno. Eso. Está todo planito. Este terreno ya lo planó. Desde 1991. Y ahora recién empezó a hacer esto. Las paredes están hechas de stone bricks. Y nada. Ahí ya está dando las típicas columnas. En forma de redondos. De torres como un castillo. ¿Viste? Así que nada. Hasta ahora tiene eso. Hasta ahora tiene eso. Así que eso. Hasta ahora tiene eso. A ver. Vamos a irnos un poquito más ahí. Miren. ¿Ves? ¿Ves? Acá están las... Desde acá arriba. Desde el aire se ve mucho mejor. ¿Ves? Ahí están las cosas en redondez. Esta isla es buenísima. Esta isla está como para hacer algo. Es re tentadora esa isla. Así que eso. Esta es la zona de... De Leo. Ah. Y también tiene un train hall. Miren. Si vamos por acá. Tiene acá una sala de cofres. Una cama. Que él duerme acá por ahora. Y acá tiene un train hall. No será el más lindo. Pero. 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 Funciona. Y es lo importante. O sea. Vamos día 1022. Y yo no morí ni una vez. Bueno. Vamos día 1022. Todavía no morí. Eso es muy bueno. Eh. Y mira que no es que... Miren. No es que juegué re marica. ¿Viste? Fue diciendo. No. Yo me voy a quedar en casa. Y no voy a salir. Y voy a jugar super chill. No. Nada que ver. Yo me fui a LEN. Recorrí 150 mil bloques. Tienen un video ahí. Hice de todo. Hice de todo. También. Hice pvps con gente. O sea. De hecho hoy. Tuve un pvp con una chica. Bueno. Que era la. La chica esa que les dije. Cristal. Que iba. Full leerita. Pro T4. Y tenía una espada de Yarn. Seguro. Y también tenía Fire Aspect 2. Imagínense. No la jugué de chill. Así que eso. No es que estuve ahí en mi casa. Super chill y no me metía con nadie. Como para. Para sobrevivir. No. Nada que ver. De hecho la jugué muy arriesgado. También fui a un Ancient City. Donde te puede aparecer el Warden. Puedes morir re fácil. En el último Manzanas de Noche. Así que. Bueno. Eso. O sea. Y estoy yendo en una mala dirección. Así que eso. No la jugué de chill. No es que estuve. De Maricay. Bueno. Ahora les voy a mostrar la última casa. Que. La verdad. No sé qué estilo es. Es un estilo tranqui. Viste. A ver. Es una casa copiada de YouTube. Así que si la encuentran de YouTube. Esta. Que la hizo el chileno. También conocido como el Weon. O Martín. Es una casa copiada de YouTube. Así que si la encuentran por ahí por YouTube. Me avisan y me pasan el video. En los comentarios. Vamos a hacer la técnica que les enseñé acá. Por si no. Por si les gusta el ASMR del teclado. Ahí está. Listo. Y ahora sí vamos acá. A volar. Como un ángel. Vamos acá a volar. A volar. A volar. Uff. Esta técnica es buenísima. Eso sí. Tenéis que tener control. Bueno. Y acá está el bioma de terracota. Bioma de terracota. De ángel y sumi. Sumi ángel forever. Y casa del weón. Así que vamos a la casa del weón. Que no me hace falta ni barco. Porque está súper cerca. Bueno. Este camino. Que lleva hacia un bioma de terracota. Es perfecto este camino. Lleva un bioma de terracota. De desierto. Y de coral. O sea. Hay tres biomas juntos ahí. Tres biomas. Así que nada de eso. Bueno. Acá está la base del weón. Un cerdo lo mató. Listo. Comida. Y les voy a mostrar la siguiente casa. Que es la última casa. Ya está. Además si no. Este video me dura 200.000 años. Spider. Otra spider. Y bueno. El weón hoy estaba aplanando. ¡Fa! Amigo. Tiene tanto bicho. No ilumina nada. Parece yo. Y bueno. Esta es la base del weón. Estaba iluminando acá la zona. Estaba aplanando. Digo. Acá la zona. Y nada. Es esta. Esta es la casa. ¿Qué les parece? Tiene un reloj ahí en el medio. Y esta es la casa del weón. ¿Qué les parece? De picarda ¿no? Bueno. Ponerle. A ver. Les muestro cómo es. No. No hay mucha decoración en el. No hay mucha decoración como podrán ver. Acá tiene cerdo. Sé que siguió el tutorial muy al pie de la letra. Porque acá. En estos lugares. Donde tenía acá por ejemplo. Ves esta. Esto. 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 Ahí ponía a los aldeanos. En el tutorial. Que. Que vio él. Pero ¿qué pasa? Allá. Allá hizo el trail hall. No lo hizo acá. Entonces este lugar no le sirve. Qué sé yo. Yo en su lugar pondría. Toda una banda de cofres. Y que esa sea la zona. Viste. En vez de tener todos los cofres acá. Pero bueno. Qué sé yo. Después acá duerme. Acá tiene una banda de cofres. Así que nada. Eso. Y eso es todo. Le falta decoración. Mira. Yo. Si fuera él. Pondría. Cofre. 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 Mesa de crafteo. Una banda de hornos. 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 Y bueno. Acá sala de encarnamientos. Sala de pociones. Y no sé. Y por algún lado un portal acá adentro también. Así que eso. Ideas y rápidas. Viste. Pero bueno. Después también hizo muchas cosas buenas el juego. No solamente una caza triste. Sino que también hizo cosas buenas pero en serio. Por ejemplo la granja XP que yo la uso mucho. Es una granja de zombies pigments. Donde los zombies caen y con un trident killer. Esa palabra es genial. Un trident killer los zombies pigments mueren. Y te dropean XP. Entonces se reparan tus cosas. Las cosas que tienen Mending ¿no? Obviamente. Así que bueno. Eso. Después allá está una granja de mobs. Típica. Que bueno. Yo nada. Yo no la uso mucho. Es así que no la uso. Pero yo sé que la uso. Así que siempre le pido pólvora. No. Le pido cohetes. También tiene una granja caña de azúcar. Y una cosa que hizo recientemente. Que después lo tenemos que conectar. Porque no está en los portales todavía. Igualmente llega al toque. Mira. ¿Cuántos gasté? Tres cohetes. Hizo esto. Que es una granja de esmeraldas. Ahora les explico cómo funciona. Esta es la granja de esmeraldas. Ahora les explico más o menos cómo funciona. Uff. Para no me quería estrellar. Ahí está. A ver. Si hago así. Joya. Esta es la granja de esmeraldas. Básicamente allá abajo. Hay un pillager opos. Y ven esa estructura de piedra que ven ahí. Bueno. Ahí les explico. Ven esa estructura de piedra. Bueno. Allá es donde te tenés que quedar. Si no tenés ninguna poción. Y se te va a aparecer ese aldeano. Ese aldeano con la bandera. A ese aldeano que tiene la bandera lo matás. Y te dropea la poción. Listo. Te venís para acá arriba. Pumba. Bueno. Acá dice granja de Martín. Ángel Izumi. Porque yo le dije. Sí. Yo también quiero estar acá. Usar esta granja. Y me dijo. Dale. Y yo le dije. Ay. Y Izumi también. Y dijo. Bueno. Entonces ahí está. Y dice. Pide permiso por usar la granja. O Ángel te mata. Puso acá. Esa fue idea mía. Que le ponga este cartel. Así. Nadie viene. Nada de eso. Y bueno. Una vez que ya tenés acá. Todo. Todo listo. Te tomás la poción que agarraste. De allá abajo. Y listo. Y ya está. Cuando agarrás la poción. Empieza la magia. Empieza a venir la raid. Pero no tenés que pelear con nadie. Sino que. Como estás a esta altura. Se van generando acá arriba. Se van generando acá arriba. Todos. Los toros. Todo. Todo. Y con un sistema de agua. Van a venir. Y van a caer acá. Van a caer acá. Y los vas a ir matando así. Con la espada. Y si tenés loot in 3. Uf. Imagínate todo lo que dropean. Mira. Acá tenemos algo de lo que dropean. No solamente dropean libros buenos. Sino que también dropean flechas. Pólvora. Pociones. Esmeraldas. Una banda. Totems. Es una banda de cosas. Las que dropean estos bichos. Así que nada. Esto yo no lo uso mucho. Pero pronto quizás. La use. Dentro de muy poco time. Así que eso. Así es de fácil. ¿Cómo funciona? ¿Por qué se generan acá? Porque en algún punto. De hecho creo que los pude escuchar. Ah. Ahí está. Allá mira. Ahí está. Bueno. Allá hay un aldeano. Hay un aldeano. Una cama. Y creo que también tiene una mesa de trabajo. Entonces. ¿Qué pasa? El juego detecta como que hay una aldea. Cuando en realidad no hay nada. Así que. Nada. Eso se empieza a generar. ¿Y cómo es que se generan allá? Y no por ejemplo acá. ¿Por qué? Porque tenemos bloques como por ejemplo losas. Hojas. Que en estos bloques no se generan mobs hostiles. De hecho no se genera ningún mob. Y también los botones. Por eso lo puse en el nether botones. Así que bueno. Acá concluimos. Espero que te haya gustado mucho todo la. Bueno. Creo que hasta fue un tour. Se podría llamar un tour también lo que pasó. Bueno. Bueno. Te mostré muchas. Muchas casas. Así que ahí podés decidir cuál te gustó más. Déjamelo en los comentarios. Y ahora me voy a suicidar. ¿Por qué? Porque ya vamos los mil días y la mentira obvia. ¿Cómo me voy a suicidar yo? Por favor. Si yo no voy a morir. Así que nada. Nos vemos. Espero que te haya gustado el video. Y si querés hacerte miembro del canal. Son precios súper baratos. Para la gente cheta como Sumi. Nada. Así que nada. Eso. Está muy bueno todo. Así que nos vemos. Un saludo para Sumi. Y un saludo para el weón. También llamado para Artín. Que justamente ese tipo es miembro del canal. Miembro de Diamante. Si vos también te querés ser miembro. Tenés todo en la descripción. Y también si me querés agregar. Tipo ahí por Minecraft. Para jugar o algo así. También tenés todo en la descripción. Dejo todo. Así que nos vemos, amigo. Chau chau. Se hace de noche. Va a venir un creeper. Me va a matar. ¿En serio? No, pero bueno.